Grabando Correos en Vivo desde Los Agades, su compa Marcelo Gamis, la banda reina de Culiacán Algo de lo más nuevo, Juego de Letras, va más o menos así Será el principio o será fin, en pocas palabras les voy a decir Si le gusta el dulce, le gusta el salado, un juego de letras, vamos comenzando Después de abril, se encuentra mayo, él es mi padre y sigue arremangando A los cabachos ya les cumplí, y por unos días yo me perdí Dicen que uno es gordo y que el otro es blanco, son mis hermanos, cuentan con mi apoyo El otro es el niño, pero es el más grande, sabes que te quiero, te estoy esperando A ti, Manuicita, las gracias te doy, por tus enseñanzas, hoy soy lo que soy Y más que a mis hijos al pantalones yo, los lleven en el alma y en el corazón Saludo a mi padre hasta donde estés, te mando un abrazo, siempre has sido el rey Lo digo con orgullo y sin ofender, Dios te cuide siempre por donde andes Si saben de letras me van a entender, si saben de historia me han de conocer Arriba el salado que me vio crecer, busco saludarlo Ay, nos vamos a ver